Estamos casi entrando a las vacaciones, esta semana comenzó las vacaciones en Uruguay y la semana que viene ya comienzan acá en Entre Ríos. Así que, bueno, Gualeguaychú tiene muchos atractivos que se han ido preparando para el disfrute de la familia, de los chicos. Fundamentalmente va a haber muchas actividades de talleres para los jóvenes, para la juventud. Partes se van a estar desarrollando en el corsódromo y en paralelo hay otras actividades que se van a estar dando en el munilla, en el mercado del munilla. El producto estrella siempre en invierno es el termalismo, así que las termas, los dos complejos termales que hay en el departamento, tanto en Gualeguaychú como en Pueblo Belgrano, son de los principales atractivos. Y del mismo modo, todo lo que es el turismo de reserva y de naturaleza. En eso se da el marco ideal para hacer caminatas, senderismo, paseos en bicicleta. Y, bueno, tenemos un entorno natural que vale la pena explorar y descubrir. La expectativa es buena y se están, justamente en estos dos días, se van a estar dando a conocer, tanto desde el sector de hospedaje y también de gastronomía, porque cuáles son los beneficios que van a estar dando y de algún modo el beneficio para atraer mayor cantidad de turistas. El 20 de julio es el Día del Amigo, así que también va a haber distintas promociones para tratar de seducir a los grupos de amigos que vayan a celebrar, tanto el día del 19 como el 20 de julio. Así que, bueno, y por otro lado también mencionar todo lo que es un sector que viene creciendo mucho y cada vez recibe más visitantes locales y turistas, que es toda la actividad de viñedos, con la experiencia que hay de recorridos que mediante una guía se puede introducir en el mundo de toda la actividad vitivinícola. Así que, bueno, creo que es uno de los atractivos que van a poder disfrutar y, del mismo modo, los museos que van a estar abiertos con ampliación de horario y, en ese sentido, el del carnaval es el que más está siendo visitado. Se viene la Feria Binacional, tiene una declaración de interés. Bueno, contanos cómo vienen trabajando en esto. Bueno, la Feria Binacional de Libros se va a estar dando del 11 al 14 de julio. Hay más de 60 ya editoriales que han confirmado su participación y cada vez son más, tanto de acá de Argentina como del país vecino de Uruguay. Creemos que va a ser un gran evento y novedoso, bastante inédito para nuestra ciudad y se va a estar dando dentro de lo que es el Centro de Convenciones de los Galpones del Puerto. Exacto. También va a haber una actividad complementaria que es una pista de hielo. Posiblemente ya en pocos días se esté dando apertura. Y, bueno, creemos que es una gran actividad para traer a la familia, a los chicos y que puedan disfrutar al mismo tiempo que disfrutan de actividades interactivas que va a tener esta Feria. Bueno, la Feria va a estar desplegada por todos los galpones del puerto. Exactamente. Sí ocupan todas las naves. Hay un sector que quedó destinado a la pista de patinaje de hielo. Pero en la Feria del Libro va a haber gastronomía, cafetería. La idea es que la gente pueda ir, conectar con los propios escritores, conversar, leer, comprar libros y al mismo tiempo pasar un momento sobre la costa del río, en el puerto y también disfrutar de, ahora que es invierno, algo de gastronomía. Tanto en la Feria como en el Corzódromo y en el Munilla va a haber muchas actividades que son organizadas por el área de cultura. Así que yo estimo de que en estos próximos días, por todos los canales de difusión que tiene el municipio, se van a estar poniendo en conocimiento. Bueno, todas las actividades libres y gratuitas. Sí, sí, por supuesto. Sí, así es. Hoy por hoy, el nuevo cambio y la brecha cambiaria vuelve a favorecer al uruguayo. Así que todos los días se empieza a ver de nuevo ese movimiento. Ya no es como el año 2022 y 2023, que era de todos los días. Pero hay buena expectativa y del mismo modo, con la agenda del calendario de acá a fin de año, se han reforzado con tres eventos muy fuertes, como es el Ironman, un evento de triatlón internacional. En el mes de octubre, el 6 de octubre, a posteriori se va a dar en noviembre el 1, 2 y 3, la Expomoto, que vuelve después de un par de años de un impasse. Y ya cerrando a fines de noviembre, vamos a estar con el Show Car, que es un evento que también mueve toda una cultura de simpatizantes por los autos modificados. Y creo que va a ser un gran cierre del año y un muy buen semestre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!